Estamos con el autor del segundo gol que ya definitivamente ha cerrado el partido. Felicidades. Un partido muy exigente ante el Atlético de Madrid. En español. ¿Qué te ha parecido el partido? ¿Cómo lo has visto? Haznos un resumen. ¿Qué te ha parecido el partido? En el partido es muy exigente y seguimos aguantando, aguantando, aguantando y al final ganamos. ¿Qué has sentido con tu gol? Porque sabemos que es un gol muy importante para el equipo. ¿Qué te ha parecido el partido? ¿Cómo lo ha cambiado? ¿Cómo lo ha cambiado el partido? ¿Cómo lo ha cambiado el partido? El partido es un desastre. Nosotros no hemos logrado. Nosotros hemos ganado el partido y nos hemos ganado el partido. Bueno, hemos seguido aguantando y tenemos suerte, entonces vamos a ganar. Vivís y trabajáis en España. ¿Cómo estáis? ¿Os encontráis a gusto? ¿Estáis bien? Muy bien. Muy bien. ¿Entiendes, no? Lo más difícil de todo es no poder competir de forma regular, ¿no? Es lo que más echáis de menos como futbolistas, ¿no? ¿Es lo que más echáis de menos como futbolistas, no? Pues felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!